nuevamente aquí con ustedes chicos esta vez con 75 millones de poder yo tenía este ya casi listo 81 millones pero hemos vuelto a bajar por la guerra que hemos tenido ahora último ya esté a ver hemos estado listo por aquí con la última fortaleza que tenía el enemigo por aquí y ya no ya no la tenemos ya desapareció entonces ya nos apropiamos de este territorio chico hoy he venido a hablarles sobre este ricardo y caucao por aquí me está preguntando un compañero suscriptor a ver aquí vemos que los aliados únicos que han aguantado ha sido esta alianza que son los de rzz pero esto ya está listo ya el enemigo agarró su este templo por aquí y ya tienen su velocidad de marcha más bien bueno así que vemos que este los enemigos de viento están muy fuertes por aquí y los de fuego éste se han quedado un poco rezagados pero esto va a estar muy muy bueno más adelante porque nosotros hemos ganado esta parte de aquí entonces éste está muy muy parejo lo que es el kbk aquí hemos ganado y por este lado hemos perdido pero es sólo una unos cuantos territorios y unos cuantos beneficios por ahí que este esto nos da punto honor de coalición más 5 cada minuto y punto honor de campamento entonces esto es lo único que hemos perdido por aquí y ganado por aquí o sea estamos igual esto se va a poner muy bueno ahora que venimos más adelante este hoy hemos venido a hablar sobre nuestros comandantes caucao y minamoto chicos ustedes dirán pero si tú no tienes minamoto este que no vas a decir bueno este a minamoto le podemos ver las habilidades por ahí este si tengo minamoto pero lo tengo muy mal aprovechado yo pensé que en algún principio este ahora se podría aprovechar este comandante así como lo tengo ahorita pero para nada esto hay que invertirle mucho dinero y en ese tiempo yo no sabía cómo es que se manejaba esto yo pensaba que con minamoto bueno aquí hemos encontrado que con minamoto aquí como tenemos a ver la oferta del VIP vámonos para el VIP y nos le damos hacia atrás todas las cajitas entonces ok yo fui comprando esto al inicio no un dólar después otro dólar y después subió a cinco dólares y ya me llegó esto lo pensé yo dije guau puede ser no vamos a ver más adelante cinco dólares más 40 esculturas está muy bien podemos aprovecharlo pero ya llegó aquí es 10 dólares ya yo empecé a decir no pero esto va para arriba entonces me fijé más y ya 20 el siguiente cofre y el siguiente 50 y el siguiente 100 dólares que jamás se lo voy a meter así de una vez chicos porque 100 dólares mucho dinero es demasiado dinero es algo que podemos invertir en otra cosa entonces yo dije no vamos a darlo así como está vamos a enfocarnos en otras cuestiones ahí fue que me empecé a fijar en otros comandantes y ver qué más podía subir ahí me empecé a fijar en en perdón en el canon jamás lo mejoré y me empecé a fijar en y son y en este comandante tan espectacular que tenemos aquí que ha sido el comandante que nos ha ayudado a obtener tantos materiales y tantos aceleradores que ya vamos a competir por el evento que se nos viene cada tres meses que es el sanidad de poder gracias a este comandante este como no podemos usar la tarjeta de crédito no tenemos para usar la tarjeta de crédito este comandante nos permite con respecto al tiempo que le dedicamos en el juego permitirnos recoger toda esta recompensa entonces como íbamos hablando minamoto chicos lo tengo muy mal mejorado esas nada más esas esas cajitas que compré pude subir un poco esto aunque pude haber este aprovechado los dos siguientes cofres que también valen cinco dólares pero no lo hice porque jamás iba a subirlo con pericia este comandante siempre dije que este comandante está fuera de mi nivel así que nunca lo mejoré nunca lo aproveché para inicios y este créanme que si lo hubiera aprovechado hubiera aprendido mucho más parece entonces porque me hubiera ido a hacer muchas cosas más y yo sólo me dedicaba a construir y a recolectar comida madera piedra y oro eso eso fue más o menos como este en de tres a cinco meses que me dediqué a todo esto y ni siquiera gastaba los puntos de ap esta barra que está aquí verde cita esto full todo el tiempo full 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 yo sabía que hacía mal dejando full esto pero yo decía para que para que para que no tengo tiempo voy a irme a jugar class of clan voy a jugarme class royal que en class royal este puedo guardarme en ese tiempo este class royal estaba se necesitaba subir mucho las cartas pues en ese momento entonces este si me fui mucho tiempo para allá también me fui a otro juego que se llamaba just el castel este como todo jugador estaba probando muchos juegos por ahí entonces este estaba probando así como llegué a rise of kingdoms solo que el rise of kingdom se me salió de las manos como ya lo he contado se me salió de control como ya lo he contado antes y pues ya no he podido salir de él ya esto se ha convertido en una costumbre de todos los días sigamos por aquí estamos ahí matando árboles en forma oe para seguir subiendo el honor aquí nos centramos a ver en caocao también aquí lo principal es caocao y minamoto chicos podemos usar caocao y minamoto juntos para ir a campo abierto esto es una pregunta que nos han hecho ahora último ustedes mismos estoy tratando de agarrar las preguntas este ahora último con respecto a lo que ustedes me preguntan chicos porque de verdad este necesito resolver todas esas preguntas y servirles servir de algo en este canal no solamente para que vean como gasto mis gemas para que vean como equipo a mis comandantes sino hacerles también enseñarles lo que también podemos nosotros aprender por aquí entonces a mí me parece que todos los comandantes son una fotocopia chicos de verdad me parecen una fotocopia los dos ahorita sirven mucho para matar fuertes bárbaros en kbk y también lo he visto mucho a este minamoto que lo ponen con alejandro nevsky entonces si en estos días que estaba haciendo un directo ponían a seón dio esta jugadora que bueno seguro la tenían al máximo y dijeron vamos a mandarla este tal vez porque da un factor de año directo de 1400 y y atrás le vamos a poner un nevsky y entonces jamás nos van a venir a pegar porque no van a saber que tenemos un nevsky aquí y van a van a decir que somos un equipo de un jugador x entonces vamos a mandar a seón dio con nevsky esto lo vi en el kbk yo dije wow yo tengo que ir por ella de una vez entonces fui y le dimos con nuestro guanyu y nuestro escipion y nos las comimos ahí bien bien chévere con el nevsky que estaba de secundaria bueno a lo mejor lo querían camuflar ahí pero jamás va a camuflar otro comandante con seón dio cuando ya venga seón dio van a ir por ti de una vez así que esto no se hace no sé por qué lo hicieron pero a lo mejor como también están usando ahora tropas t1 estamos usando mucho las tropas t1 para este ahorrar lo que es muchos recursos a lo mejor la gente no tiene muchos recursos y quieren ahorrarlo y dice que parece parece con lo que está pasando que la cosa les va bien pueden matar t5 con t1 entonces esto es algo loco que está sucediendo ahora ya lily habló sobre esto en la actualización que en el vídeo pasado hablamos sobre esto que ya lily dijo que este está viendo muy seriamente este problema y lo van a arreglar dentro de poco bueno aquí vamos a ver caucao que tiene por habilidad la primera vemos aquí tiene 1400 y reducción de ataque velocidad de marcha ya vemos que tiene 1400 por aquí esto se desperdicia bono de velocidad de marcha bono de ataque ok no hay defensa no hay salud hay un factor de curación de 1000 furia restaurada y aquí el ataque de las unidades de caballería lideradas aumenta un 25% pero su defensa se reduce un 10% bueno aquí vemos como no le dejaron nada de defensa ni de salud a caucao y este de paso le reducen su defensa por aquí o sea bueno ya está un poquito mal por aquí vámonos con minamoto y nos dice por aquí que tiene igual que caucao 1400 solo que minamoto está un poco mejor porque aquí le dieron 600 de daño adicional entonces aquí bono de velocidad de marcha y bono ataque ok 20% aquí este se desperdicia no por aquí daño recibe aumentado por 30% esto es el 30% que sufre el objetivo chicos aumenta ahí su daño su probabilidad de daño del 30% que está bien por ahí y aquí la pericia nos da un 75% de probabilidad de provocar un daño extra por segundo que no es tanto tanto pero como es un comandante de caballería y rápido se puede aprovechar para pegar y salir corriendo pegar y salir corriendo así que igualito que este caucao así mismo está minamoto entonces los dos se pueden usar claro que si se pueden usar juntos para pero eso si no para campo abierto si no quieren usar cabeca 12 y este está estaríamos dudando hoy en cabeca 3 porque ya empezarían a salir comandantes como alejandro como eduardo y como este también ricardo no este caucao contra ricardo jamás le va a ganar un caucao a ricardo a menos que esté muy muy chetado entonces este también sale saladino para cabeca 3 ya está entonces caucao ya se está quedando muy corto igual que minamoto entonces este lo importante es que aquí chicos con respecto a minamoto y a caucao es que pensemos a futuro hay comandantes que están saliendo muy muy bueno este comandante es el triple de bueno que un comandante como minamoto que un comandante como caucao no le vayas a invertir de verdad nunca cabeza genérica de estos comandantes porque lo vas a necesitar para comandantes como estas cuestiones te van a aumentar mucho cosas que no lo vas a poder hacer con caucao y minamoto a lo mejor camuflados si los puedes usar así como usaron con seondiok en estos días el nevski pero no lo recomiendo de verdad recomiendo que uses necesariamente comandantes necesariamente comandantes muy fuertes porque apenas llegando a cabeca 4 te van a salir muchos jugadores con muchas tropas muy fuertes y no queremos de verdad llegar débiles con caucao o con minamoto ya como te digo estos comandantes se pueden apreciar más para cabeca 1 2 y ya estaría dudando de cabeca 3 ya no se puede usar después cabeca 3 aunque hay personas que todavía lo siguen usando porque lo ligan con este nevski y como sabemos nevski creo que es el jugador el comandante mucho más potente que cualquier otro comandante que veamos chicos entonces este o está por encima de los demás porque este comandante no desperdicia nada en cambio uno de los mejores que es guanyu si desperdicia una habilidad que es a ver cuál es creo que es esta la segunda habilidad que está nada más sirve para atacar ciudades bastiones banderas entonces este nevski no desperdicia absolutamente nada es un modelo de comandante así que por favor no me piensen en mejorar con pericia ni a caucao ni a minamoto estos dos comandantes están muy bien emparejados están muy bien son prácticamente que morocho chicos son prácticamente el uno igual que el otro bueno vamos a ver por aquí el museo de estos comandantes aquí le dieron un poco de salud a caucao porque estaba un poquito más abajo que minamoto pero ahora con este museo está muy bien y le dieron un factor de daño habilidad activa de 200 ahí un 200 más de pegue entonces a minamoto este le dieron defensa que a caucao lo beneficiaron más porque le dieron salud pero sabiendo que caucao es un poquito menos que minamoto aquí ya lo nivelaron en cambio este aquí te da un ataque de caballería más 25% y sabemos que ha caucao el daño habilidad activa también es bueno porque no sé por qué pero lily le da mucha importancia a la habilidad al daño de habilidad entonces este ya vemos por ahí como nuestros dos comandantes chicos ustedes lo tienen que mejorar poquito a poco a minamoto este bueno ya si lo tienes anda a full por él este te va a ayudar bastante pero lo pensaría un poco lo pensaría un poco al principio te va a ayudar a buscar kills pero recuerda que al principio solo vas a buscar kills de t1 t2 t3 y máximo t4 la gente en t en en estos kbk no están todavía mucho mejorado con las t5 no están mucho este bien con las t5 entonces te vas a encontrar mucho t1 t2 y esto no te va a hacer muy bien aquí en tu perfil en tu registro en tu historial entonces es mejor que te vayas por los comandantes que si puedan matarte 5 más adelante como lo son los que ya te dije guana de arco nevsky xianyu hasta william son los comandantes ahorita modelos de caballería que te pueden ayudar mucho así que si quieres ir por cada uno de estos comandantes adelante pero no te concentres en caucao ni en minamoto si los puedes usar juntos porque los dos son prácticamente que este funcionan para lo mismo para matar bárbaros están especializados para ganar experiencia este matando bárbaros pero no te lo recomiendo fuera de kbk 3 chicos este creo que eso ha sido todo que hay más que hablar por ellos que más que hablar por ellos estos comandantes este caucao por lo menos si te va a salir bastante en la taberna yo le he invertido a ver vamos a ver si se ve pero yo le he invertido como unas 30 40 cabezas genéricas en aquel tiempo cuando no sabía en qué mejorar los este en qué gastar las cabezas genéricas y tampoco habían tantos comandantes como ahora entonces a caucao le he metido un poco porque me había salido mucho en la taberna entonces le he invertido un poquito ahí pero a minamoto también lo hice pero no al no al margen de gastarle tanto porque este esto ya se sale de control esto ya es para invertir mucho y empezar desde kbk 1 y kbk 2 a ganar los gobernadores más fuertes esto te va a ayudar bastante si la invierte desde el principio del juego a ganar los gobernadores más fuertes si no los ganas o no ganas los eventos al principio o no reúnes lo suficiente entonces no habrás invertido en minamoto muy bien esto es para ganar los eventos que te ofrece el juego reisos kingdom al inicio como es el gobernador más fuerte que te va a salir ricardo al inicio a los 38 días de haber tu iniciado tu cuenta y con este comandante vas a hacer muchos kills para el que le ven para entrenar tropas también tiene que estar ahí fuerte para recolectar muchos recursos y para mejorar tu poder que también te lo pide entonces ya saben chicos esto y caucao son comandantes muy parecidos también parecidos en sus habilidades entonces este ya queda de parte ustedes minamoto es un caucao pero que los puedes mejorar de una vez completamente con más o menos 200 dólares debes invertirle a este comandante de una vez entonces este creo que ya eso es todo por hoy chicos ya este extra estaré viniendo con más respuestas a preguntas que ustedes me tengan por ahí de verdad yo agradecido con sus preguntas estaré respondiéndolas en lo que pueda chicos de verdad nos vemos cuídense chao chao no se olviden de suscribirse por favor que me ayudan ustedes grandemente por ahí para seguir haciendo más material chao chao chao